A continuación le vamos a dar la palabra a Carlos Chavarini que amablemente y gentilmente está reemplazando al representante del grupo Maggi por haber hecho la auditoría de Brasil, es muy cercano a la experiencia y gentilmente se ha prestado a hablar hoy. Buenas tardes, bueno, primero habló un auditado, ahora vamos a hablar los auditores. Nosotros hicimos hace aproximadamente un mes la auditoría, una auditoría en multisitio para producción de soja responsable basado en el último estándar de la RTRS, mejor dicho en 12 estándars, la Interpretación Nacional de Brasil y el estándar multisitio de la firma Agropecuario Maggi Limitada sobre dos establecimientos ubicados en Mato Grosso. Primero vamos a hacer un poco una presentación del grupo, el grupo André Maggi, mucha gente lo conoce, está compuesto por varias empresas, fundamentalmente por AMASI Exportación e Importación, por la División Agro, por AMASI Navegación de Amazonia y AMASI Energía. AMASI Exportación e Importación se dedica a la producción de harinas y aceites y a la exportación de granos y subproductos. La empresa División Agro, fundamentalmente Agropecuario y AMASI, se dedica a la producción de granos para su uso interno y para su industrialización. Hermasa Navegación de Amazonia es una compañía de logística que opera un par de terminales sobre el río Madeira y el río Amazonas, en Portobello específicamente y Tacoteara, y suministra transporte por barcazas a través de esa vía fluvial. Y AMASI Energía es la generación de energía eléctrica con dos unidades de generación. Las actividades del grupo, como dijimos, originación de granos, procesamiento, comercialización, producción agrícola de semillas, fertilizante, logística fluvial y generación de energía eléctrica. Agropecuario AMASI Limitada administra 12 establecimientos rurales, ubicados todos en el estado de Mato Grosso. Las actividades principales son la producción de soja, maíz y algodón. Realiza algunas otras actividades, como tiene una pequeña explotación de árbol del caucho. Solicitó una auditoría de certificación de estándar para la producción de soja responsable, como multisitio y, como dijimos, bajo la interpretación nacional de Brasil. Tanto Brasil como Argentina hoy tienen interpretaciones nacionales que a su vez han establecido una gradualidad en el cumplimiento de los indicadores. Es decir, que vamos a tener, para el caso de Brasil, 58 indicadores que eran de cumplimiento obligatorio, mandatario, 27 indicadores que fueron de cumplimiento de acá a un año y 3 indicadores que podían tener hasta 3 años para cumplir. La verdad es que nos ayudó mucho la organización de AMASI. AMASI es una, el grupo André Maggi es una organización muy focalizada en la localidad, con mucha experiencia en normas y certificaciones. Tiene sus industrias certificadas bajo la norma GMP+, B2, tiene ISO 9000, tiene ISO 14000. Y hasta la política y la visión de Agropecuaria Maggi nos da una idea, porque hablan del respeto del medio ambiente, la seguridad del trabajo, la valoración de las personas. Y eso lo tiene en ser como política implantada hace bastantes años dentro de la organización. ¿Qué somos Control Union? Bueno, Control Union somos una empresa fundada en Holanda, por la familia Peterson en Rotterdam, en el año 1920. Ofrecemos servicios de logística, collateral management, inspecciones, auditorías, certificaciones, verificaciones, control y análisis de mercadería, tanto lo que es calidad o cantidad. Somos un grupo descentralizado, pero a su vez estamos integrados, somos más de 2500 profesionales, estamos presentes en más de 70 países. Y nuestra base de clientes son aproximadamente 20.000, entre los que están los principales actores de la industria. Agropecuaria Maggi, una forma de presentarla, tiene para la campaña 2008-2009, ellos sembraron 139.000 hectáreas de soja, unas 56.000 hectáreas de maíz y unas 10.000 hectáreas de algodón. Hoy están incrementando el área con algodón, están instalando una planta algodonera en la fazenda Tucunaré, que es casualmente una de las fazendas que fue auditada. Su producción para el año 2008-2009 estaba en las 460.000 toneladas de soja, 321.000 toneladas de maíz y algodón estaban en 17.000 toneladas, expresadas como algodón pluma. ¿Cómo fue el procedimiento de auditoría? Básicamente, ellos pidieron la auditoría al ser multisitio, como ustedes saben, tienen que designar un gerente responsable, que es la persona que va a coordinar la operación. Dos de las 12 fazendas que ellos están trabajando, estas fazendas son las fazendas Tucunaré y la fazenda Tanguro, y el gerente de multisitio, que hubiera sido un honor que le hubiera estado presente, el ingeniero Oshado Shimada, un conocido por toda la RTRS. Como dijimos, ellos están certificados ISO 14.000, cumplen normas GMP más de 2, para lo que es la producción de alimentos. Me olvidé citar que entre las inversiones del grupo, ellos tienen también parte de Terminal Granés Guarujá, en el puerto de Guarujá, para la carga de granos, subproductos y aceites. Están certificados PROTERRA, y es uno de los originadores de la moratoria de soja para el estado de Mato Grosso. El líder de la organización Maggi es el señor Brairo Maggi, exgobernador por dos periodos del estado de Mato Grosso, y actual senador por el mismo estado. Primeros problemas que se le presentan al auditor. Ubicación en el espacio. Las dos están ubicados en el estado de Mato Grosso, y hay 1.500 kilómetros aproximadamente en auto, entre ambos establecimientos. Y los que conocen las rutas de Mato Grosso, saben que un porcentaje grande de las mismas están afaltadas, pero nunca la totalidad. Implicó a los auditores, que tuvimos que hacer esos casi 4.500 kilómetros, en una camioneta S10, y por mi tamaño me tocó ir en el banco de atrás, por lo cual mi espalda desapareció el último día, porque era un quiropráctico más o menos. Características, los biomas en Brasil. Es un estudio que tienen que hacer todos los auditores previamente al trabajo. Es decir, determinar en nuestro análisis de riesgos cuáles son las limitantes que podemos encontrar, cuáles son los riesgos que el auditado, y voy a ser sincero, no puede llegar a esconder. Entonces uno de los primeros es determinar por la biodiversidad los biomas. Y como vemos, hay una amplia participación del cerrado en estos establecimientos, si bien están ubicados en lo que se conoce como arco de poblamiento, o arco de desmatamiento, también les llaman otros autores, porque son las zonas de mayor injerencia humana, al ser una zona de integración de dos biomas diferentes, como es Amazonia y como es el cerrado. A diferencia de lo que pasó, por lo que contaba mi colega de Ilusco, respecto al tema de diferentes leyes estaduales y leyes provinciales, en Brasil, que más que un Estado federal, es un Estado feudal por la alta independencia que tienen, al estar en un solo Estado, no tuvimos ese problema de interpretaciones de leyes estaduales. Sí, en algunos distritos, la aplicación de las reservas legales, que es lo que se había que entender y demás, y en ese momento se estaba también discutiendo el nuevo código de florestamiento en Brasil. Como vemos, ambos establecimientos, esto es una aproximación del otro mapa, están ubicados perfectamente en el bioma del cerrado, con una injerencia en el área de transición amazónica, por más que los distritos de estos Estados, uno estaba en lo que se corresponde, conoce como Amazonia Legal, y el otro estaba situado por debajo de la definición de Amazonia Legal dentro de Brasil. ¿Qué características tiene el cerrado? Además de ser el segundo bioma de Brasil, es uno presentado desde estaciones bien diferenciadas, invierno seco y verano lluviosos, tiene suelos de tipo sabana, es decir, que son deficientes en nutrientes, son ricos en hierro y aluminio, estos hacen que sean ácidos, con baja capacidad de intercambio cateónico. ¿Por qué la importancia agronómica de estos estudios? Bueno, para saber cuáles son las prácticas agronómicas adecuadas, es decir, el uso de correctores, si se puede implementar una labranza 0 al 100%, o tienen que, cada una X cantidad de años, realizar una destrucción de la capa superficial para una incorporación de estos fertilizantes y correctores y demás. Además, las condiciones climáticas hacen que el control de plagas sea un kirishu, hay ciclos muy cortos, muy rápidos por la presencia de insectos, el uso de materiales genéticos, específicos, la presencia de nematodo, que se está transformando en una plaga endémica en los suelos del cerrado, casualmente por su alto contenido de hierro y su pH muy ácido, bueno, todo eso implica que hay que conocer técnicamente lo que se va a evaluar para poder determinar si las buenas prácticas que están sugiriendo, que nos están planteando, son las adecuadas. El cerrado y el estado de Mato Grosso está muy influenciado por las cuencas del Tocantín Saraguaya, esta cuenca es la que afecta fundamentalmente la fazenda Taguro, la cuenca del río San Francisco y la cuenca del Plata, porque en Diamantino se encuentra el punto de corte entre la cuenca del Amazonas y la cuenca del Plata hacia el sur. Se estiman, de acuerdo a las fuentes consultadas, que hay aproximadamente unas 10.000 especies vegetales autóctonas, más de 840 especies de aves y 160 especies de mamíferos presentes en el cerrado. Todo eso relacionado con el tema de la biodiversidad, control de la biodiversidad, si realizan un buen relevamiento de las especies presentes, si hay intervención sobre las matas ciliares o las matas reparias, si se produce reforestamiento o programas de forestamiento para el uso de biomasa como fuente de energía, no nos olvidemos que en Brasil se utiliza mucho la biomasa de montes implantados, de bosques implantados, o para el secado de cereales, de granos y demás. La fazenda Tucunaré, que es la primera de las visitadas, está en Sapezal, eso es el centro norte del estado de Mato Grosso, como verán, estamos a 13 grados del ecuador, tiene 44.472 hectáreas, en la campaña 2010-2011 fueron sembradas 35.400 hectáreas con soja, con una producción de 103.400 toneladas. Ellos hacen soja, maíz safriña, en Brasil en estas condiciones es común soja y maíz de verano, es decir, si hay una siembra temprana de soja, se cosecha los primeros días de febrero y a continuación se siembra el maíz safriña. El maíz safriña, la ventana de siembra depende, no es muy grande, depende de las condiciones pluviales, es una buena práctica agrícola porque el objeto de sembrar el maíz, o en su defecto mileto, crotalaria o alguna otra especie vegetal, es proteger el suelo de la temperatura del sol. Se han medido temperaturas de 50 grados en los primeros 5 centímetros de profundidad del suelo, con lo cual es que hay que lograr una muy buena cobertura, es decir, las tecnologías de siembra directa y la aplicación de eventos tecnológicos que permiten aumentar la capacidad de cobertura del suelo, no mover el pan de tierra, generan todas ventajas de protección hacia el suelo, asegurando su vida, bajando la temperatura, permitiendo una incorporación de carbono, intercambio cationico, etc. El uso de algunas especies como crotalares, fundamentalmente de gelocrotalaria, que en algunos casos se puede considerar una semilla tóxica, es porque esas mismas características hacen que en la rizósfera de la crotalaria se desarrollen condiciones sumamente adversas para los nematodos. Entonces se implantan algunos lotes de crotalaria que pueden estar avanzando hacia una mayor población como buena práctica agrícola para no usar químicos y demás.